En esta ocasión tenemos un iPhone 11 que llega con consumo inicial 25 mAh pero cuando damos Power vemos que hace el ciclo encendido normal bueno hasta cierto punto ahí vemos el logo vemos consumos no tan exagerados en lo normal pero cuando va a salir al menú de usuario a la interfaz del usuario vemos como el logo se difuminó, se apagó pero el equipo sigue consumiendo pero no vuelve a despertar trato de ver con la cámara térmica en la parte superior de la oa y no logro encontrar, luego separo las caras y analizo si encuentro algo separado pero solo calienta un poco el PEMIC como solo calienta el PEMIC y revisé todas las salidas si están bien, no están en corto decido bajar el PEMIC a pesar de que calienta muy poco uso la técnica de cautín, malla, soldadora y estaño arriba y cuando ha tomado su punto lo levanto con el bisturí para no alterar ninguna soldadura cerca porque ahí está el CPU y está la memoria esta técnica la más recomendable limpio con malla de soldadora luego con alcohol isopropílico queda impecable ya no hay consumo sin el PEMIC vamos bien decido soldar el PEMIC lo ubicamos, le damos aire caliente apuntando el aire hacia el otro lado del CPU vemos que no hay consumos y cuando presiono power ya intenta encender por eso le conecto la pantalla para ver si finaliza el encendido vimos el logo y vimos la interfaz del usuario encendiendo correctamente y teniendo consumos normales luego preparo estaño con Bismuto este es para unir de nuevo las placas este trae interposer, lo seco un poquito aplico el estaño sobre el stencil y la base especial que viene para estos casos de unión de interposer aplico por todas las orillas retiro el excedente y luego de esto voy a dar aire caliente sosteniendo el stencil con la pinza voy haciendo esto por toda la circunferencia del stencil donde están las esferas esperando ser derretidas para poder adherirse a esa base o a ese interposer cuando finalizo levanto el stencil y veo que todo quedó bien no necesito hacer otro proceso coloco sobre la precalentadora voy a usar una configuración de 170 aplico flux sobre todo el alrededor y dejo que la herramienta llegue a 170 o 180 grados en realidad en la tarjeta van a llegar alrededor de 138 o 140 van a ver que es muy preciso cuando se está aproximando a los 180 el equipo logra cerrar completamente ahí ya está llegando llegó a 180 la apague y luego coloco un ventilador o un extractor para que se enfríe más rápido y que el metal que está caliente no me perjudique a los componentes luego esto lo presento a los compañeros funcionando y encendiendo correctamente y teniendo su radiofrecuencia porque detecta que no tiene SIM si se queda buscando no reconoció la parte de abajo una recomendación cuando tengan el PMI abajo revisen cada una de las bobinas sé que no tienen que revisar todo el PMI al menos pero sí revisen cada uno de los switcheos de las bobinas que no estén alterados para que no monte el PMI el circuito que yo cambié innecesariamente y luego tenga dos fallas espero que el video los ayude y los ilustre en una falla similar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.